Hola a todos, Norman, ahí vas a bajar justo, venga baja, que te vean todos, muy bien, muy bien. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar el room tour de este mes de abril, pero bueno, mordiendo el recinto Norman, de verdad. Y hoy, ¿hoy quieres ser protagonista? Sí, bueno, pues hay que te vean, muy bien. Y bueno, os voy a enseñar, hay algunos pequeños cambios ya que hemos hecho este mes, puesto que estamos en primavera. Y no hace ya, pues no hace tanto calor, o sea, perdón, no hace tanto frío, así que os voy a enseñar los cambios que tenemos. Bueno, aquí tenemos el piso de abajo, ahí veis el Norman. Norman, ¿saludas? Sí, muy bien. Bueno, aquí tenemos el piso de abajo, seguimos con el atrapasueños, que de momento no ha sufrido ningún roto ni ningún desperfecto más. Así que de momento ahora ya no está tan a su altura, así que ya no me lo puede romper. Seguimos aquí con la zanahoria, que ya que lo otro no lo puedo alcanzar, pues esto sí, que lo hundió para adentro y ha roto trozos. Pero bueno, está para que lo muerda, o sea que tampoco... ¿Qué pasa? Así que bueno, pues tampoco, si lo muerde y tal, tampoco pasa nada. Ahí seguimos con el túnel, que lo veis ahí. Y seguimos, ahora, bueno, esta se la voy cambiando, hay semanas que creo que la habéis visto en algún room tour, que hay semanas que tiene una alfombra más pequeñita de borrego. Y semanas que tiene esta, ahora tiene esta, que es gordita, esta le gusta también bastante. Y ahí le he puesto, pues bueno, lo que os digo, yo aprovecho trozos de, pues, o de sábana, ropa, manteles, aún no me muerda, es normal. Y le suelo hacer así esquinitas para que él se refugie. Esta es nueva, le ha dado poco uso de momento hasta que se acostumbre. Y bueno, esta lo que sí es, es más finita, a ver si lo veis, veis ser más finita. Y esta es mi idea de tenérsela para el verano, puesto que él se va a querer seguir refugiando y al ser más, pues, más finita no va a pasar tanto calor. Aunque bueno, si le veis, él también busca sus escondites en la alfombra, ala, ala, que todo el mundo lo vea, todo revuelto. Sí, pues, no hagas cuicuí, que eso no está bien, vaya tela. Bueno, aquí veis el comedero, que sigue siendo el mismo que le compramos la última vez. Este es de tritzi, es de cerámica, de momento va bien. Seguimos aquí con la enera de tela, el bebedero, y por lo demás seguimos con la misma mecánica de siempre. La alfombra, la tela absorbente y los pellets, si los veis ahí en la esquina. Seguimos con la misma mecánica, es la que nos funciona. Y yo creo que en verano le seguiré dejando las... Hola, Norman, le me quedo sin voz hoy. Le seguiré dejando las mantas polares, porque es verdad que son muy absorbentes. Sí, es verdad que le van a dar un pelín de calor, como no sé a quien encuentre algunas mantas más finas. Pero bueno, para el suelo yo creo que es lo mejor, y en verano lo que le intentaré hacer es como esto. Porque aquí ya no tiene la casita, si os acordáis aquí tenía la casita, se la hemos lavado y la hemos guardado, porque ya es muy gordita, ya para el tiempo que queda, ¿no? Él se puede refugiar o bien aquí, que ahí le tenéis, o bien ahí, o bien aquí con la tubería, que ahora me la he movido. Vale, y luego arriba tiene, en el otro piso tiene también todavía un refugio, por decirlo así, un escondite. O sea que de momento está todo, bueno, pues lo tiene todo normal, lo único que ya le vamos poniendo un poquito, poco a poco, le voy poniendo cositas más fresquitas para el verano. ¿Qué haces ahí que te veo? Vaya tela, vaya tela. Bueno, hasta aquí sería el piso de abajo, os voy a enseñar el piso de arriba. Aquí seguimos igual, con la misma plaquita, la de Cuidado Cobaya patrullando. Esta se va a quedar, yo creo que aquí, perenne para siempre, porque queda muy graciosa, se limpia muy bien, porque además es metálica. Esta la compramos en la pradera online, pues nos interesa también, tienen diferentes placas de estas. Y bueno, quedan muy bien, pues para adornar el recinto. Siguiendo aquí con el piso de arriba, que la norma se va. Si te vas, vaya tela. Tenemos un escondite aquí, que este es el de siempre. Este todavía se lo he dejado, se lo voy lavando muy a menudo, porque por aquí, aunque ahora todavía está bastante limpio, lo va manchando el mismo empuja y se mete para adentro. Este se lo he dejado todavía, porque es más gordito, por si viene algún día más fresquito y se quiere refugiar. Aunque bien lo habéis visto, que se refugia en el cojín de abajo, bueno, pues por si se quiere también refugiar por aquí, bueno, lo habéis por ahí, yo creo, jugueteando. Le hemos dejado este, que es más gordito, es una tela más gordita y como todavía puede venir algún día fresquito, pues bueno, le hemos dejado este. Seguimos con la alfombra de baño, que aunque le compramos dos, que lo visteis en el blog de Semana Santa, que si no lo habéis visto os animo a que lo veáis, que ahí enseñamos diferentes cosas en ese vídeo. Le hemos comprado dos, pero estas todavía yo creo que pueden tener, aunque ya la están un poquito desgastadas, pueden tener algo de vida todavía. Pueden durar un poquito más, así que de momento, hasta que no las vea ya muy mal, no se las quiero cambiar. Además que este piso, aunque sí lo utiliza, lo utiliza sobre todo para dormir, descansar, el otro es en el que está más activo. Aquí seguimos con la nera de tela igual, aquí seguimos con Normin. Hola, ¿has venido a saludar? Sí, ¿saludas tú? Diles hola, estoy tranquilito, me porto bien a ratos, ¿a que sí? Claro, no me muerdas. Vale, aquí seguimos con la dinámica de siempre, también. Bueno, la alfombra de baño, la tela esta absorbente y los pelés en las esquinas. Porque además es un animal que siempre me ha hecho pis en las esquinas. No puedo asegurar que alguna vez no las haga en otra parte del recinto, pero siempre hace pis, incluso caca, es verdad que te puedes encontrar más por todo el recinto. Aunque también lo hace más en las esquinas, es bastante limpito, por decirlo así. Entonces, todas las esquinas que veo yo, que él suele hacer pipí, pues es donde más le pongo los pelés. La verdad es que es un sistema que va muy bien, él apenas está en contacto. Veis aquí, en algún lado, que es donde más se escurren y tal, por aquí, pero él apenas está en contacto. Él, donde hay pelés, suele estar cubierto. Pasa que ahí en la rampa me es más difícil cubrirlo, pero como lo tiene solo de zona de paso, y es donde hace pis y caca, pues poco. Y en los demás, pues lo tiene bien cubierto para que no esté en contacto. Oye, eso no se muerde. Te tienes que portar bien. Sí. No ser tan trasto. Claro, ellos piensan que eres bueno. Y eres bueno a ratos. Sí. Bueno. Oye, nos gusta que nos acaricien, ¿verdad? Claro. Bueno. No sé si la semana que viene o a la próxima queremos hacer un vídeo especial de suscriptores. Creo que os lo comenté en el vídeo anterior. Os dejaré por aquí el correo electrónico. Por si, bueno, queréis enviarnos fotos de vuestras cobayas, conejos, hámster, gerbos, animales que tengáis, incluso pájaros, perros, gatos, lo que queráis, tortugas, lo que queráis, y lo incluiremos en el especial suscriptores, como la otra vez que incluimos fotos de vuestros animalitos. Os animo porque en una semana o así ya haré el vídeo. Entonces, en torno a estos días, si queréis, para que no se os olvide, hacer foto a vuestro animalito, la subís a nuestro correo electrónico y nosotros la incluiremos en el vídeo de especial suscriptores si llega la foto a tiempo. Por eso os digo que os animo a que nos envíéis las fotos de vuestros animalitos. Y nada, poco más decir del recinto de esta primavera. Ahora en mayo no sé, supongo que habrá algún cambio más porque entrará más el calor. Entonces supongo que a lo mejor alguna tela más gordita quitaré. Las mantas de momento creo que las voy a seguir dejando porque a él le viene muy bien, son absorbentes, son blanditas, por decirlo así, porque tiene la otra tela abajo que amortigua y hace que sea más blandita. Pero yo creo que si acaso cambiamos en el verano, creo yo, va a ser lo que es los refugios, que sean más... él se puede esconder igual, pero sean más fresquitos. Y las alfombritas, pues no lo sé, a lo mejor le sigo dejando las mismas, no lo sé. Ya os digo que os iré actualizando más la información del recinto, pues todos los meses sabéis que os hago un vídeo y os enseño cómo va el recinto de Norman. Bueno, Norman, ¿te despides? No, ahora no te vayas, diles algo. Diles si os ha gustado este vídeo, suscribiros a nuestro canal de YouTube, que nos ayudáis un montón, ¿a que sí? También que le den manita arriba si les ha gustado el vídeo, ¿sí? Y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos de nuestro canal, ¿vale? Os damos las gracias a todos los que veis nuestros vídeos, os estáis suscribiendo y nos dais vuestro apoyo. Así que nada, Norman, diles adiós, pero bueno. Ah, no les dices adiós, pero bueno. Diles adiós. Diles adiós.